Estoy frente a los acantilados Quiero amarrarme a la lacónica incertidumbre de tus ojos Quiero encerrarme en tu alma íntima y exaltada Quiero teñir tu voz Quiero cubrirla de pan de oro para santificarla y adorarla No temo a la desdicha, es mentira lo que vemos No temo a los dioses milenarios ni a la corriente del río de la vida Por ti entro en otra dimensión Arranco las notas del ancestral violín del olvido Pero no encuentro el adecuado equilibrio La cualidad estratosférica de su sonido Y encayo en los nocturnos arrecifes Llega la muerte inesperada La muerte de nuevo, siempre la muerte A un paso de mí Llevándose a los seres que más quise Que más quiero No puedo creer que no voy a volver a verte No puedo concebir que no vas a estar en ninguno de los días de mi vida No puedo imaginar mi vida sin ti Llega que me envolviste, brasa viva No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin ti No puedo vivir Lloro de rabia como un niño indefenso Como el viejo que soy En el centro de mi vida hay un vacío Estoy roído por el vacío En mis entrañas hay un inmenso hueco irrellenable Me arrastra un delirio tenebroso Una sacudida de odio me inflama Traspasa mi ira todas las barreras Oh Dios obsesionado con la muerte Bebo sombra incendiada Bebo la muerte en silencio Testigo de la muerte Tu muerte es más trágica que la destrucción del mundo Siento un deseo de aniquilación De disolverme en ti Pebridad que me hunde en una noche sin fin